¡Baila sola! ¡Baila sola! ¡Otra! 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 ¡Gracias! 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 ¡ sama! ¡Esta! mi zapateo. Otra, otra. Con otro zapateo. Bueno, Matías, bueno. Si tú no te das cuenta, con tantas dudas me quieres. Y si tú no te das cuenta, con tantas dudas me quieres. Buen zapateo, bueno, bueno. Baila sola, mamá. Que tenemos el caballito. Saque, chispa, saque, chispa, tanque. Si tú no quieres una más que de mí, me lo digas con nada. Amor, es mi que el amor tiene el frontera cercana. Amor, es mi que el amor tiene el frontera cercana. Quizá me lo más si quieres, quizá me diré que quiero. Pero no quiero, si va a ser el frontera cercana. Que tiene que dar un beso, que te grita de vuelo. Bueno, bueno, otra. ¡Muy de solita, no va! ¡Muy de solita, no va a ser el frontera cercana. Paloma quiere incendido, jamás no hay venta, gritarlo. Paloma quiere incendido, jamás no hay venta, gritarlo. ¡De vuelta, caballito! ¡Vamos con el caballito, vamos! ¡No te caño con el dedo, deisita, tiempo se valla! ¡La banturón pregomba y te hará que cerrar más! ¡La banturón pregomba y te hará que cerrar más! ¡Puksi a todos lo que quieras! ¡Puksi a todos lo que quieras, quizá me diré que quiero! ¡Ven a tu piero, te hará que ver con lo dePS. que si me quita tu beso no me quita bien Buena, buena, otra, 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 una más